Música Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en otro capítulo más de Dragon City, capítulo número 29 Y bueno, en este capítulo vamos a seguir dándole caña a la carrera de equipo Que la he dejado, bueno, perdón, perdón, carrera heroica, que me he confundido de juego Que la he dejado medio abandonada estos días y me han adelantado y todo, eh Estoy ahora mismo en el tercer puesto, pero vamos, creo que, bueno, de hecho me debería de poner primero En cuanto que complete el nodo número 4 de la vuelta 7, que es más o menos fácil de completar del tirón Es que me he atascado, tío, en el nodo número 3, que había 7 batallas Y había que esperar en vez de 10 minutos, 20 minutos entre cada batalla Y ahí me he atascado muchísimo tiempo, porque yo, a ver, 10 minutos puedo estar esperando con el iPad encendido Pero para 20 minutos me pongo a estudiar o me pongo, yo que sé, a hacer cualquier cosa ¿Qué pasa? Que al final se me olvida entrar al juego del tirón porque no tengo el iPad encendido Y no lo veo ahí, no lo tengo enfrente Y a lo mejor me conecto como 7 horas después, o 4 horas, o cosas así Y al final se me ha hecho súper largo los 7 combates estos que tenía que hacer Así que está básicamente este último día y pico Pasándome el nodo 3 solamente de combates poquito a poco Podría haber pagado gemas para hacerla, o sea, una gema cada 20 minutos y tal Pero tampoco tengo prisa O sea, quedan 6 días para que termine la carrera Y vamos por la vuelta número 7 Que la cosa es que con llegar a la 15 voy bien Todavía no ha pasado la mitad del tiempo Y ya he dado la mitad de la vuelta, se podría decir Así que creo que igualmente voy a buen ritmo Entonces vamos a empezar recaudando oro, recaudando comida Sobre todo la comida, que es lo que suele dar problemas La vamos a recaudar toda ya Y vamos a sembrar todo lo que podamos de nuevo O sea, le damos a repetir todo Eh... sí, venga, vamos a repetir todo Tengo 4 granjas de 30 segundos para ir recogiendo sobre la marcha Y luego las otras granjas son de más tiempo Igualmente las puedo acelerar a lo mismo con faunus Porque tengo lo de la cortar cultivo disponible Pero vamos, me han dado... vale, 3 objetos Lo de recaudar oro es bastante fácil Con recaudar de, yo que sé, 20 hábitats Me lo suelen dar todos Y tenemos aquí oro acumulado de sobra Así que los 10 objetos estos ya lo tenemos Luego, cruzar dragones Vale, cruzar dragones también va a ser fácil Porque tenemos un cruce de 9 horas ahí Así que lo vamos a poder hacer sin problemas Lo que voy a hacer es que voy a ir eclosionando Algunos de los dragones Primera cosita, como veis por aquí Tengo ya al dragón Hayabusa Al final sí que me salió del cruce del dragón Kako Y el dragón Flora Como ya sabéis, en el último intento Cazándome ya todas las gemas Lo pude conseguir Y pues nada, aquí lo tenemos Legendario de metal Bastante chulo su diseño Y lo vamos a ir colocando en algún hábitat Lo creo... creo que lo voy a subir a nivel 20 Vamos a colocarlo aquí de momento Ya lo ordenaré bien en algún otro sitio Y pues nada, para el siguiente capítulo Ya sabéis, decirme algún nombre Para el dragón Hayabusa Y hablando de nombres Pedí para el capítulo... O sea, pedí para este capítulo Algunos nombres Sobre todo la mayoría... Vamos, casi todos los comentarios El 90% eran nombres para el dragón Kaka Que yo creo que es vuestro dragón favorito Para poner nombres O sea, no me he podido reír más Cuando me he puesto a leer los comentarios Y ponle al dragón Kaka Totem Ponle Prisioner Ponle Mercurius Ponle Makoto Ponle, yo que sé Donald Trump Truño Kaka Mierda Yo que sé Habéis puesto de todo por los comentarios Total, que he escogido uno entre todos Pues la verdad que me gustaban muchas opciones Para poner nombres Pero al final he escogido el siguiente comentario El de Martillo Mortal Martillo Mortal Gran nombre Mejor persona Que dice Ponle al dragón Kaka Dulce de leche Y yo que sé Me ha hecho gracia Es, no sé Es un poco original Porque la mayoría de los comentarios Restantes Pues eran Había muchos repetidos Otras son ideas Que ya había un poco dado yo Yo que sé Yo digo ¿Por qué no vamos a ponerle Nombre de comida Al dragón Kaka? Lo que pasa es que voy a hacer Una pequeña adaptación Ya que bueno Dulce de leche Es quizás un nombre muy grande Para un nombre de dragón No queda muy mal O sea, no queda Perdón, no queda muy bien Queda quizás regular Así que Inspirado un poquito En el dulce de leche Voy a ponerle Bizcochito Ese va a ser el nombre Del dragón Kaka O sea, ¿por qué bizcochito? Yo que sé Porque Yo que sé Dan ganas de comérselo O no Está rellenito de amor Así que Bizcochito va a ser el nombre Que se le pone Ahí voy a quitarlo del Corrector Y le ponemos el IMG Tranquilos Que el dragón Kaka Es un dragón apareable Y se puede sacar Cuando sea Otra copia No pasa nada Podemos sacar Todas las copias Que queramos del dragón Kaka Para ponerle nombres diferentes Yo creo que ese va a ser Mi objetivo en Dragon City Sacar dragones Kaka Para ponerle nombre De suscriptores Va a ser mi objetivo Dragones Kaka A tope Porque parece que os gusta Ponerle nombre al dragón Kaka Así que nada Ya tiene su nombre puesto Bizcochito IMG Lo voy a subir un par de niveles Ya que estamos Vamos a subirlo aunque sea A nivel 4 Que cambie de etapa Ahí lo tenemos Y ya está más gordota la Kaka Y pues nada Lo vamos a dejar de momento por aquí Ya lo subiremos a nivel 20 posiblemente Lo utilicemos en combate Y todo eso Vamos a seguir con la carrera Tenemos que recoger comida por aquí Y nos vamos a llevar seguramente un ratillo Recogiendo comida Porque estos 3 objetos que faltan De 4 en 4 van a ir lentillos Pero bueno Mientras Lo siguiente Vamos a terminar este cruce Que tenemos aquí a medias Para que nos hacen el objeto Ahí lo tenemos Al ser un cruce Que ha tardado 9 horas Pues da fácilmente El objeto En este cruce de aquí Como estáis viendo Estoy sacando el puro El dragón puro de fuego Juntando simplemente Un dragón de fuego Que en este caso es el de fuego doble Con el dragón puro Lo digo para el que quiera saber Cómo se sacaron los dragones puros El dragón puro normal y corriente Te lo compras en la tienda Que ya lo vimos hace un tiempo Aquí le dais a dragones Categoría Puro Y lo tenéis por aquí Aquí está Vale A 700.000 de oro Tenéis una copia La verdad que sale muy bien Comprar por ejemplo dos Te gastas tu millón 400.000 de oro Y luego simplemente Los pones juntos Para intentar sacar un legendario Y siempre que te salga mal Que aquí me ha salido mal Unas pocas de veces Lo vendes Y te dan 350.000 de oro O sea que es como una inversión Al final recuperas el dinero Bastante rápido Entonces como digo Estoy sacando aquí En la izquierda El puro de fuego Y aquí lo que voy a hacer Es poner los dos puros de nuevo Estos A ver si me sale un legendario Si me sale mal Pues en nueve horas Tengo un dragón puro Que puedo vender Por 350.000 de oro Estoy todavía en duda O sea llevo ya muchísimo tiempo Repitiendo este cruce Para sacar un legendario Y siempre me sale mal No sé si me habéis Troleado Diciendo que con dos dragones puros Normal le puedo sacar un legendario O es que tengo muy mala suerte Pero vamos Que yo sepa Las probabilidades de sacar Un legendario en Dragon City Son muy bajas Así que no me extrañaría De que sea normal El haber hecho tantas combinaciones Y que no me salga Vale Vamos a recoger por aquí La comida ¿No había sembrado cuatro veces? He sembrado creo que solo tres ¿No? No sé Pero vamos De momento no me están dando objetos Así que toca esperar un poquito De todas formas Lo que voy a hacer Para acelerar esto Es Voy a cortar los cultivos Y simplemente recojo aquí más cantidad Y ya está Vale De esta forma A ver Ahí está Ya me han dado los objetos Y lo que voy a hacer ahora Seguramente me pidan más objetos ¿No? Hemos pasado ya al siguiente nodo Me he puesto ya primero En primera posición Y ahora me piden Eclosionar huevos Dos Obtener cruzando dragones Dos Y obtenerlo en batalla Diez Madre mía El nodo que me han puesto aquí Pues no tardo yo ni nada En completar este nodo Y más supongo que 20 minutos De cooldown ¿No? Pues venga Vamos a ir haciendo ya la primera batalla Vamos a elegir al dragón Podemos elegir al dragón de nieve El dragón de nieve Porque lo tengo con dos estrellas de oro Todavía Y me falta la última estrellita Así que Así nos aseguramos Ganar el combate Y sumamos una victoria a más Para conseguir la tercera estrella de oro Es que estaba pensando Digo No sé si lo tengo con tres estrellas O con dos Porque los que tengo con tres estrellas Evito usarlos A no ser que sea un combate muy complicado Para seguir Y ir entrenando por supuesto Todos los dragones a la vez Así que bueno Con esto conseguimos la primera victoria Y son ¿Dónde vas? Ahí 20 minutos de cooldown Sí Pues entonces Tengo bastante claro Que a no ser que me acuerde De meterme cada 20 minutos Me voy a llevar aquí bastante tiempo Pero bueno Los enemigos imagino que también Así que En parte mientras me mantenga primero No tengo por qué dar 15 vueltas Pero ya sabéis que yo Voy a intentar darlas igualmente Y ya está Entonces Dos objetos de eclosionar dragones ¿Vale? Eso lo hacemos rápidamente Cogemos el puro Lo metemos en un hábitat ¿Vale? Recuerdo que tenéis que meterlo en un hábitat No vale venderlo directamente Porque no te va a dar No te va a dar el objeto Y ahora el otro puro que tenemos por aquí Lo podemos poner O simplemente El dragón drokonos Madre mía La calidad de imagen Del dragón drokonos Tío Esto es HD 1080p Bueno que digo 1080p 4k 100% real No fake Link mega En la descripción Madre mía Pero mira esas texturas Por Dios Y no tengo espacio Vale no tengo espacio Porque están los hábitats de leyenda A tope Pues Deberíamos hacer algún cambio Por ejemplo Este que es de planta Meterlo con alguno de planta O no porque no tengo espacio tampoco A ver algún cambio se puede hacer ¿No? Kenny 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 Lo metemos aquí con los eléctricos Lo siento Kenny Te saco del hábitat legendario Para meter al drokonos Ya que el drokonos es únicamente legendario individual Así que no tengo otro remedio Que meterlo en el hábitat legendario Y pues Ahí lo tenemos ¿Vale? Primer legendario apareable que he sacado ¿No? Creo que es Bueno realmente el apocalipsis Es legendario Pero es legendario de categoría Creo que este es el primer legendario De elemento legendario Que saco apareable ¿Vale? No de los que tengo O sea de los que tengo apareable De forma indefinida Que yo sepa drokonos Está siempre disponible por cruce No es como por ejemplo El hayubasa este que he sacado Pero vamos Que a lo mejor he sacado uno Apareable y ni me acuerdo Que sabiendo como soy Ya sabéis Y bueno Tengo también nombre pensado Para el dragón drokonos En este caso He escogido el comentario De Luis Torres Que dice Ponle a un dragón legendario O al dragón drokonos Toto Please eres el mejor Así que pues Vamos a ponerse nombre Vamos a ponerle Toto Separado Y pues muchas gracias Por el comentario Luis Torres Que ha sido de los pocos Que ha pensado En decir un nombre diferente Para el dragón Que no sea el dragón caca Y pues eso Toto Y pues un saludito Y una bendición Para Luis Torres Por cierto Se me ha olvidado Al comentario anterior Mandarle un saludo Así que un saludito Y una bendición Para martillo mortal Martillo mortal ¿Vale? Que antes se me ha olvidado Decir lo del saludo Que después la gente Se me cabrea Como lea el comentario Lo nombre Pero no lo salude Alguno se cabrea Y todo Así que bueno Etapa número 2 Ahí lo tenemos Del dragón drokonos Aquí ya tiene mejor pinta Y la tercera Hombre no está mal Pero vamos Un rework Al drokonos No le vendría mal Un cambio de textura Que tenga a lo mejor Un mejor dibujo Estaría bien Aunque está claro Que los dragones antiguos Pues hombre No van a estar tan bien dibujados Como los nuevos Los nuevos que la verdad Que tienen muy buena pinta Así que lo voy a subir al 20 Porque la verdad Que es un monstruo Un dragón que quiero utilizar En combate al menos una vez ¿De qué categoría es? Por cierto A ver Es de categoría 9 Categoría 9 Vale Como casi todos los legendarios Que tengo en verdad Entonces Vale Por aquí tenemos también El dragón rey del cielo Que este lo conseguimos ayer Me parece En el calendario de año Ayer no Antes de ayer Lo conseguimos En el calendario de año nuevo No es legendario Pero bueno Lo eclosionaremos posiblemente En uno de los siguientes episodios ¿Por qué no lo eclosiono ahora? Porque a lo mejor me piden Eclosionar huevos más adelante Y así tengo ya un huevo listo Para eclosionar Que me asegura un objeto de esto Así que por eso Prefiero dejarlo ahí Lo de obtener cruzando dragones De momento no puedo Hasta dentro de 11 horas Que termino este cruce Y 9 que termino este Pero en verdad Igual Porque lo de las batallas Voy a tardar bastante Así que me voy a quedar En el nodo número 5 Un buen tiempo Una buena temporada Así que ya podemos recoger Toda la comida Podemos recoger también Todo el oro Que no me va a hacer falta Tenerlo más tiempo ahí acumulado ¿Vale? Así que lo recogemos todo El templo este Vale No me puede soltar gemas Hasta dentro de 5 horas Y pues lo que vamos a hacer Ya a ver Cositas que he estado haciendo También sin grabar He construido como veis Los cristales de leyenda Los cristales de oscuridad Y los cristales de metal Que los tengo por aquí puestos ¿Vale? Para de nuevo Ponerme un día de estos O sea reordenar un poco la isla Para aumentar la generación de oro Que es bastante importante Hacer eso Lo que sí que debería hacer De momento Por ejemplo Meter Aquí tengo varios hábitats legendarios Pues meter los potenciadores al lado Así por lo menos aprovechan Porque tenerlos allí en una esquina Sin ningún hábitat al lado Pues hombre Es un poquito desperdicio Así que como veis Estoy aumentando el porcentaje bastante Aquí está leyenda El dragón Es que claro Aquí no puedo meter creo El Wolfgang O sea el dragón noble de nieve Debería de meterlo ahí Debería de meterlo Porque tengo los potenciadores de hielo Y ahora que recuerdo Ese es uno de los que generaba bastante oro Lo que pasa que ese es puro No es Claro que por aquí Aquí lo podría meter en verdad ¿Dónde lo tengo? Al dragón de nieve Aquí No Este lo voy a mover Porque ahí está Es de hielo Así que Vendría bien realmente Meterlo aquí Y así Está potenciado un 80% Así mejor Y luego Si tengo algún legendario de hielo Pues lo mismo Debería meterlo ahí Pero realmente Ya no tengo más hábitat de legendario Por aquí Bueno uno aquí Que este en verdad Podría ponerlo también abajo Y se potenciaría igualmente Un 80% Pero es tontería Porque se va a potenciar Lo mismo en un lado que en otro Así que lo voy a dejar ahí ¿Y cuánto cuesta subir esto? 3 millones Pues creo que voy a subir El hábitat legendario Este de nivel ¿Sí? Me voy a gastar 3 millones Y ahí lo tenemos Un día y 5 horas Para subirse Así caben dos legendarios más Que estoy ya Un poquito apurado De espacio Aunque vamos En esta isla Tengo espacio de sobra Lo que pasa es que Lo que no tengo es oro Para comprarme No tengo oro Para comprarme más hábitats Entonces vale ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya es lo que queda de capítulo Pues mira Vamos Primera cosa que quiero comentar Antes de que se me olvide Han puesto de nuevo Dragones O sea Vips En los sobres O sea Sobres Vip Y esta vez Tenemos posibilidad De conseguir al dragón Bushido Y al dragón Mandíbulas Oscuras Estoy pensando en meter gemas Y ponerme a comprar sobres Porque el dragón Bushido Es mi preferido En diseño De todos los dragones Vip Que hay Es el que más me gusta Con diferencia Y el Mandíbulas Oscuras La verdad que no está mal La última vez tuvimos Bastante mala suerte Y no nos salió ningún Dragón Vip De 6 o 7 sobres Que compramos Así que a lo mejor Esta vez Si compro otros 6 o 7 Me sale uno de esos dos Y la verdad que estaría Bastante contento Así que Me lo pensaré Me lo pensaré Si voy a hacerlo o no Porque la verdad que la última vez Os gustó el tema de abrir sobres Y no me importaría Hacer otro capítulo De estos abriendo A ver si me toca El dragón Bushido Que me haría bastante ilusión Entonces Eso por una parte Que lo tenía que comentar Luego lo siguiente Vamos a subir de nivel Al dragón Hayabusa Para que cambie de etapa Vemos así Sus cambios de etapa Y tal Y ya sabéis Ponerme algún nombre Para este dragón En los comentarios Aquí lo tenemos Segunda etapa Nivel 7 Y aquí va cogiendo Mejor forma La primera etapa Como es muy cabezón No me mola mucho Pero ya la segunda Está bastante guay Y la tercera Vamos eso es increíble Lo que pasa Oh que lástima tío No me da para subirlo A nivel 20 Quería utilizarlo en combate Que por cierto ¿De qué categoría sería? Hay que dividir 108 Entre 12 Es decir Sería de categoría 9 Vamos Como los otros legendarios Que hemos visto Y bueno Antes de que se me olvide Tercer comentario Que he elegido Que he cogido Tres comentarios Del episodio anterior Tercer comentario Es de Leider Que dice Mifo Te sugiero que utilices El dragón masivo Porque en el centro De entrenamiento Le puedes aprender Un ataque Que se llama Hechizo legendario Y es el ataque Más potente De todos los juegos Dame un corazón Please Se me ha olvidado El corazón Lo siento Acabo de leerlo Del corazón Porque no leí La frase entera antes Por eso no te lo he dado Así que bueno En el centro de entrenamiento Ahora mismo tengo puesto A Yoshi Que le faltan 15 horas Para que termine Pero te voy a hacer caso Cuando termine El dragón saltarín Voy a meter El dragón masivo Porque lo estoy utilizando En PvP Lo que pasa Que no me convence Demasiado No es muy fuerte Pero si le aprendo Ese ataque Posiblemente quite bastante Así que te voy a hacer caso Le voy a meter En el centro de entrenamiento Y lo utilizaremos En PvP Cuando tenga ese ataque A ver cuanto puede llegar A quitar Así que muchas gracias Leider Por ese comentario Muy útil Y te mando un saludito Y una bendición Y ahora Dicho esto Vamos a meternos En En arena Vamos a meternos En arena Y vamos a hacer Un par de combates Voy a quitar el dragón Origen de primeras Y vamos a ver Cómo hacemos esto No podemos utilizar Dragones puros En esta arena Lo primero va a ser Meter a Frostfit Que es el más fuerte Para que se lleve El primer golpe En todo caso Dragón origen De segundas Y de terceras Podríamos meter A Kenny A Toto O sea decir A dragón drokonos Hayabusa Pero es que Hayabusa Claro está a nivel 12 Y como que es Un poco bastante débil Así que me voy a tirar Por el dragón kako Creo yo El kako O el masivo Que realmente Tantos dragones Que quiero utilizar El drokonos También lo quiero utilizar Y realmente Es igual de fuerte Que el dragón kako Pero visualmente El dragón kako Es mucho más guay Así que Vale Vamos a utilizar Este equipo Dragón permahielo Dragón origen Y dragón kako Así que ahora Lo que falta Este enemigo No gracias Este realmente Tampoco No pe Una gema Saltar este enemigo Vaya No voy a gastar Una gema Así que me voy a enfrentar A este enemigo Pero va a estar Bastante complicada La cosa Vale Vamos a hacer Tres combates PvP Y a ver Que es lo que podemos Hacer en estos Tres combates Así que No esperéis Gran cosa Me revienta O sea Básicamente Me revienta Voy a cambiar Porque me va a volver A reventar Rápidamente Voy a sacar Al dragón origen Creo yo Sí Sí Porque con el rayo De Deus Que es De sus ataques Más potentes Y Con lo que Con el hecho De que es fuerte Le puedo matar De dos golpes Así que más o menos Está bien Lo que pasa Que él casi Que me mata De dos golpes También Bueno Rayo De Deus Si le mato Ahora de un golpe Más o menos Está controlada La situación Porque este Es su dragón Más fuerte Nivel 25 Con tres estrellas De oro Nos lo hemos quitado De en medio Y este es el siguiente Con tres estrellas Porque ya Chuckles Que sale ahí Si tiene solamente Dos estrellas De plata Así que de momento Vamos bien En verdad A ver aquí De que elemento Es este de tierra Si saca el dragón Con un ataque De oscuridad Algo efectivo No al revés Era al revés Y el dragón Permahielo Tú sabes A ver Siguiente Es de elemento Legendario Así que me vendría Bien tener a Me vendría bien Tener a estos dos Porque son efectivos Así que lo que voy a hacer Voy a utilizar Viento gélido Voy a hacerle Todo el daño Que pueda a este Y que se lleve un golpe Frostfit Y que muera O sea Otra cosa Por lo menos Le he hecho algo de daño Vale Espada de luz Vale Pues Vamos a sacar Es que creo que Debería de sacar El dragón origen Que no lo sé En verdad Es que el dragón origen Va a morir de un golpe Vale Voy a sacar a Kenny Voy a sacar a Kenny Y voy a hacer paralización Porque es lo único Que voy a hacer Yo creo que vamos a perder No tengo muchas esperanzas En esto 4000 es muy poquito Lo que quito Necesitaría un par de golpes más Pero bueno En vestida creo que es débil Vale Si sigue haciendo Ese golpe Le puedo matar Lo que voy a hacer Es A ver Como me las apaño Es que claro Ahora en cuanto Que salga el enemigo Posiblemente me haga Un ataque legendario Que me va a reventar Así que prefiero Que revienta a Kenny Y luego con el dragón origen A lo mejor le podemos matar De un golpe No lo sé La verdad es que no lo creo Pero bueno A ver como sale No me jodas Y se queda a 65 de vida No No puede ser Ahora si que hemos perdido Tío Hemos perdido Por este ataque Al final Tío Kenny Me has decepcionado Yo te quería ¿Por qué me haces esto? Bueno nada Ya vamos a utilizar Rayo de Deus Y este combate Está perdido Así que no sé Cómo haremos Los siguientes combates Porque ya no tenemos Muchos dragones Es que ya este Sale Y tal y como sale Me como paralización Y me muero Vamos Aún así No lo he matado De un golpe Así que aunque No hubiera ocurrido eso Yo creo que no le matábamos O sea No podíamos ganar Este combate Pero bueno Hemos hecho lo que hemos podido Por lo menos Hemos derrotado A dos dragones Que algo sirve para entrenar Y ahora me sale este enemigo Tío que este es más o menos fácil Ahora cuando se me ha muerto Todo el mundo Madre mía Bueno vamos a hacer Un último combate Metiendo al dragón de los conos Al dragón cazador Y por último Voy a meter a flora Sí Este equipo Va a ser el que vamos a usar Así que vamos a darle a luchar Y espero que no tengan Tres estrellas de oro Please Sí que las tiene De hecho la mayoría De enemigos las tiene Bueno pues Nada Hacemos arco iris No sé que ataques más fuertes Son los que tienen estos dragones Tendría que mirarlo Para no estar haciendo ataques débiles Pero bueno Vamos a jugárnoslas un poquito A la suerte A ver Cómo son los ataques Madre mía Seis mil y pico Vamos a cambiar Voy a sacar el dragón flora Aunque en realidad Bueno Me va a reventar igual O sea me voy a comer aquí Un pedazo de ataque de nuevo Bueno mira En vestida no me quita mucho Eso me alivia un poco Vamos a utilizar arco iris de nuevo A ver Hay uno que es de tierra Y otro que es de guerra Qué elementos son fuertes Hielo, agua Guerra Y metal Pues no tengo nada de eso Así que No tengo nada de eso Así que estamos Está escudida la cosa Pero bueno Este dragón Tiene solamente 7392 de vida Así que de dos ataques Me lo cargo Y yo creo que no me mata a mí antes No De hecho no me mata antes Lo que sí que voy a hacer Bueno Iba a cambiar Pero en verdad Da igual Porque no voy a hacer No voy a hacer otro competente Después de este O sea que me da igual Que maten a A flor Y realmente me viene bien Y Que la maten de un golpe Si eso Y ya saca otro dragón Full vida Pero creo que no la matan Ah pues sí Sí que la matan Vale pues nada Entonces tenemos ya Simplemente que matar A este dragón Que tiene 13362 de vida A ver Vamos a utilizar viento legendario No sé si quita más que arco iris La verdad 4000 tiene daño Patada de escudo Vale pues ya esto Yo creo que nos ha hecho ganar La pelea Es que si el enemigo Hace ataques como este Ataques físicos Que ya de por sí Tienen poco daño Y encima son débiles La verdad que me lo pone Bastante fácil Este ataque por ejemplo Sí que quita más Quita más que el anterior Así que hemos hecho bien En utilizarlo Y pues no nos va a hacer falta Ni sacar al dragón cazador de nuevo Porque ya de un golpe Deberíamos de cargárnoslo Y menos mal tío Menos mal que por lo menos Hemos ganado un combatillo Es que tengo que La verdad que me está jodiendo Los requisitos de esta liga Porque uno de los requisitos Que es no usar dragones puros Pues me quita por ejemplo Los dos heroicos que tengo Y claro sin heroicos No soy nadie Así que nada Vamos dejando por aquí Este episodio Por lo menos Ya estoy casi a 2.900 copas Ya digo Me está costando bastante subir De la liga eléctrica A la hielo De hecho todavía Ni siquiera he subido a eléctrico 2 Pero bueno No sé Haré lo que pueda Poquito a poco Iremos subiendo Y por lo menos Ya vamos 100 copas Por encima de De las iniciales Que son las 2.800 Así que nada gente Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Subtitulado por Jnkoil